¿Sabía usted que en el año 1931 ya existía un tratamiento contra la diabetes? Antes de que se invente esto que es la insulina, se utilizaba las hojuelas de avena. No avena en líquido, no avena en polvo, como si fuera harina. Llamamos máchica, sino avena así, en hojuelas. Muchos de nosotros en algún momento nos hemos mareado, hemos tenido vértigo o una especie de desvanecimiento. Son todas estas el mismo problema de salud. La idea es cómo saber qué es lo que tengo. Lo que sé es que estoy mareado o siento que se mueve el piso. Hay tratamiento para esto. Definamos específicamente qué es cada cosa para que usted tenga muy claro qué es lo que debe hacer. La preocupación de todas las mamás cuando ven a sus hijos más pequeños en comparación con los demás niños. Y comienzan a buscar en internet qué pueden hacer para que esa talla sea mayor. Inclusive algunos piensan en ponerle hormonas de crecimiento, que posiblemente es un tratamiento adecuado, pero ¿cómo se lo debe hacer? Hoy están de moda las dietas altas en grasa con restricción de carbohidratos. ¿Cree usted que sí funcionen? Bueno, para bajar de peso en un capítulo anterior habíamos visto que sí, sí bajan de peso. De verdad bajan de peso, pero en agua y en masa muscular y se enlentece la pérdida de grasa. Lo que dice la ciencia. No se lo pierda.